Misión comprometida, vuelvan a intentarlo. 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 Las fuerzas mercenarias están tomando B. Estamos disputando B. Nos estamos quedando sin vidas. Estamos defendiendo B. Están con sus últimas vidas. Acaben con ellos. Estamos defendiendo Bravo. ¡Gracias! 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 Se acaba el tiempo. Hagan todo lo posible. Solo queda un enemigo. Acaben con esto. No hay más vidas. Se acabaron las oportunidades. Han ganado esta ronda, pero todavía no hemos terminado. ¡Gracias! 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 ¡Tomen todas las zonas! ¡Estoy flanqueando al enemigo! ¡Estamos tomando bravo! ¡El enemigo está disputando bravo! ¡Estamos tomando bravo! ¡Tomamos varias zonas! ¡El enemigo está disputando alfa! ¡El enemigo está disputando la zona B! ¡Tomamos A! ¡A! ¡El enemigo está disputando A! ¡El enemigo está disputando a la zona B! ¡TIína B! Tomamos B. Nos quedan pocas vidas. ¡Muy bien cuidado! El enemigo está disputando bravo. Tomamos varias zonas. Las fuerzas mercenarias están disputando alfa. El enemigo está disputando a... ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Luchen con más saña! El equipo enemigo se está quedando sin vidas. El enemigo nos está disputando bravo. Estamos tomando A. No hay más vidas. Luchen hasta el final. Estamos tomando varias zonas. ¡Es nuestro último recurso! ¡Complete la misión! ¡Batalla perdida! ¡Lancen humo y reagrúpense! ¡Cambio de bando! ¡Defiendan todas las zonas! ¡Gracias! Los mercenarios están tomando alfa. Estamos defendiendo a... Estamos disputando a... Perdemos alfa. Estamos defendiendo a... Hemos perdido a... Se acerca un helicóptero de ataque hostil. Quedan pocas vidas. Aprovechenlas. Cernemos bravo. Aviso interno. Helstorm hostil en camino. Les quedan pocas vidas. Ustedes saben lo que deben hacer. Sistema de apuntado de ataque relámpago hostil activo. Ataque relámpago enemigo en camino. Una hacker enemiga intenta penetrar en el sistema. El sistema ha sido infectado por una hacker enemiga. El enemigo tiene bravo. El enemigo ha tomado todas las zonas. Han perdido. El resto de los activos debe volver para informar. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.